La fundación del proyecto comunitario de la aldea que nos interpretará La fundación del proyecto comunitario de la aldea que nos interpretará La fundación del proyecto comunitario de la aldea Muchísimas gracias a Giselle Medina y a Jorge Rubio por esta décima La fundación del proyecto comunitario de la aldea que nos interpretará